Con la marca de Guevara, habilitado muy... ¡Ah! ¡El árbol a la tapa de Lugo! ¡Qué clase! 39 tantos, ahora mira la tapa, inmensa! ¡Qué bárbaro! Viene a buscar la clavada y tampoco puede, tampoco puede Le cerró el quemacoco Mi flow le asusta porque se arrusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena Las cosas se trancan y no hay cansancia Llegó el que canta y de la silla los levanta sin hacer trampa Rapo como Atlanta, aquí no escampa Aguanta que llegó grampa